Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video mas de Master de Letras Mi nombre es Diana y en esta ocasión les quiero platicar de un libro que me ha encantado Y les estoy hablando de Everless, la hechicera y el alquimista por Sarah Holman Este libro llegó gracias a mi a que Urano me invitó a uno de estos focus group Donde nos platicaron acerca de las novedades que se vienen en lo que resta de este año Y lo que viene en el año próximo Ciertamente fue una experiencia maravillosa, les agradezco mucho que me hayan invitado Y bueno, ¿de qué va Everless? Everless es un mundo en donde la moneda de cambio principal es el tiempo Desde una hora hasta un año entero de tu vida te puede quitar el quitatiempo Que pues prácticamente esta es la forma en que la gente puede pagar todos sus gastos Y a veces se endeudan Este es el caso del papá de Jules, nuestra protagonista Ella pues está tratando de salvar a su papá Ya que se ha desgastado muchísimo con tal de saldar todas las deudas que tiene Y ciertamente su papá es una persona tan maravillosa Y que ciertamente la forma en que él va muriendo poco a poco por toda extracción del tiempo Como lo está dejando Me hizo, no sé, me movió mucho Me hizo recordar a mi propio papá De cómo se siente la impotencia de un hijo cuando no puede ayudar a su papá Entonces Jules un día va a visitar a una de sus amigas que trabaja en la carnicería en el pueblo Ella le dice que va a haber una selección de chicas para ir a trabajar a Everless Por el motivo de la boda real que va a haber Entonces esta Jules pues en parte quiere ir En parte no porque ella tiene un pasado oscuro en esta gran ciudad de Everless En este mundo donde está la reina y los príncipes Ella en parte quiere ir también pues para saldar las deudas Pero pues con todos los problemas del pasado que ella tiene Como que dice no, yo no quiero ir Pero al final ella tiene que ir porque su papá cada día está peor Y ella tiene que hacer algo para rescatarlo ¿Qué pasa? Pues que en este libro hay muchísimas, muchísimas intrigas Misterio Ay no, toques de romance que ciertamente me encantaron cada uno de sus momentos Bueno, cuando ella decide ir se da cuenta de que toda su vida ha sido un engaño Y que ella tiene que descubrir la verdad Pero no, la verdad es que no tengo palabras para describirlo Porque realmente me encantó El mundo que esta Sarah Holman ha creado es único Realmente ella se esmeró en crear dos personajes que fueran el inicio del ¿Por qué el tiempo es ahora la moneda del cambio? Eso me encantó También nos muestra a Jules una protagonista que se muestra tan humana, tan real Porque ella cuando tiene que ser valiente es valiente Y cuando quiere quebrarse y llorar en un rincón y sufrir su dolor Ciertamente me encantó porque ese es el tipo de personajes que podemos tener De que podemos sentir más con nosotros porque nosotros somos así Conforme nos pasan las cosas es como nos sentimos y así es como le pasa a Jules Y ciertamente otros personajes que no les diré quién es para mantenerlo en secreto Que me encantaron fueron estos personajes que hay uno que trata a Jules de una forma tan despreciable Que dije, hijo de tú Ay no, de verdad lo di en un principio Pero cuando ya supe por qué él era así de malo con Jules Yo dije, es que hizo cosas malas por un bien mayor y yo así de no puedo odiarlo Y en cambio por el otro lado hay otro que es tan dulce, tan amable y que tú te enamoras de él en ese instante ¿Y qué pasa? Que el maldito desgraciado es un traidor, es un nefasto, es un... Ay no Ciertamente este libro fue una montaña rusa de emociones para mí Y luego cuando vi la traición de un personaje que yo no me esperaba que traicionara a Jules Entonces me quedé así como de, yo nunca lo vi venir Y luego al final, el final en que te deja este libro es un final del demonio Porque yo dije, no necesito saber más, no puede terminar así Por lo que investigué al parecer solamente son dos partes Y ciertamente espero que muy pronto llegue en español la segunda parte Una gran noticia que Editorial Urano fue la que publicó recientemente Es que el autor va a venir a la fil de Guadalajara este año Yo ciertamente ojalá pueda ir y si no, pues ya me platicara alguien que vaya a la experiencia No, de verdad, denle una oportunidad a Everless Es una historia llena de misterios, de intriga Que te mantiene picado cada página del libro Ciertamente no te aburres con este libro Tú solo quieres saber más y más y más del mundo que esta autora creó Y luego cada intriga que pasa, no me llegó al corazón La muerte de uno de los personajes que ocurrió ahí Les juro que cuando leí que esta persona había muerto Yo no paré de chillar como por una hora Y mi papá se me dice, que te pasa lo que le digo Es que se murió un personaje Y ciertamente, no, no, como que tuve que esperarme una hora A que esa muerte se me pasara Porque si no, no iba a continuar con el libro Así que denle una oportunidad a Everless Es una historia única, maravillosa y mágica Si ya lo leyeron, déjenme sus comentarios Y si no lo has leído, pues dime si te llamé la atención De lo poco que les platiqué Y pues ya para cerrar, una disculpa por mi garganta Sé que me escuché un poco ronquita Pero pues es que he estado enferma Pero pues la enfermera no me va a impedir grabar mis videos Porque ciertamente tenía que platicarle a alguien sobre este libro Y bueno, esto sería todo por este video Espero que le den una oportunidad a Everless Es una gran historia Y ahora sí, nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego!